y no puedo creerme una posiculada que yo vivo en tuverá queygen króla y nunca dove es que nosionara otra no diga depender nos fumoiza voy a apreciar ada de parito el dia Fueros, 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 Fueros Fueros, Fueros Fueros, Fueros, Fueros Fueros, Fueros 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 Pariéndolo de la Cielo Flau, Flau Flau, Flau Flau Repare agua pa' la seca Ponlo pa' ti En la licoteca Repare agua pa' la seca Ponlo 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 pa' la seca Más bien el mundo más te voy a ir Me sigo vacilando de palito los días Cielo 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 Que me presumí de que yo vivo la mía Yo solo hago un lado, nunca lo meto Que te emocionaba, nunca lo diga Pero en el mundo como te vuelvo Si estás vaciando de par y todo día Te sigo Te sigo Te sigo Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Que me presumí de que yo vivo la mía Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca Con un buen pandilla en la discoteca Te bailo agua pa' la seca Con un buen pandilla en la discoteca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!